Hola, mi nombre es Mariel Monente, de Buenos Aires, y voy a compartir el poema Mujeres de Agua para el ciclo, leyendo poesía en casa de Ana María Mayor. Este poema está dedicado a las mujeres del Delta. Mujeres de agua tallan los talones en el limo turbio, preguntan por el musgo, por el terraplén. Ellas dan a la mañana fría su quebracho, su espinillo blando, la brasa justa, y beben de la sombra del nogal en el verano. Temblaba de aire el cuarto blando, cuarto de luna con patas de garza, con plumas de río. Es la siesta, saltan troncos vencidos y son ese olor a humedades vivas, a relucientes escamas. Ellas clavan la uña a la menta, a la salea frágil. Se escabulló una niña entre las hojas verdes, de pie en la hamaca reía, en una oxidada calecita reía, en una tarde azul era más liviana que el aire. Hembras de vino llegan al muelle, por la mañana detenidas en la bruma, paren la barcaza almacenera y cada noche los ahogados la llaman con llantos de sirenas desahuciadas de mar. Los zapatos de charol se iluminaron con la bengala navidad y en el patio correteaba la tristeza y vistió la niña su desnudez de agua, de óleo, quien concibió la despedida y el olvido. Mujeres de río, la espalda se inclina sobre cebollas y sartenes, lavan con excusas la lágrima seca, la esperanza de partir. No te vayas de mí, lábrame de sombra, recítame al río. No puedo esperar otra sudestada, otro eclipse fangoso en la mirada. No te vayas, todavía estás en él, remando entre las luces del ocaso, apurando el día. No te vayas.